En mi caso particular, te diría que desde siempre tuve como una vocación de servicios en general. Por lo tanto fue fácil, viniendo de la parte de loyalty, estar muy acostumbrado a recoger datos, a analizar datos, también a la parte relacional. En ese sentido creo que fue muy fácil encontrar una aproximación y enamorarme rápidamente de lo que era la transformación digital. Y después tiene que ver con la pasión por las personas, porque es un proceso en el cual te pasas convenciendo a otros de lo bueno que es entrar en este proceso y apostar fuerte. Por lo tanto, creo que el tema personal y de empatía es absolutamente crítico. Estamos permanentemente poniendo en valor todo lo bueno que tiene esto y además todo lo que puede hacer evolucionar el negocio, no es solo una cuestión filosófica, sino además el negocio y de intentar asegurar esto en el largo plazo. En el caso de Mosiri, a nivel personal, ¿qué otros cruzos habéis puesto en esa lista de cosas que teníais que evolucionar? Pues yo voy a compartir un poco cómo veo yo el reto y cómo al final me lo apliqué a mí. Pero el reto que vamos a tener todos por delante, incluso los millennials y los nativos digitales, a la hora de acertar nuestra carrera profesional de una manera absolutamente distinta a lo que nos enseñaron cuando estudiamos en la universidad. Y voy a utilizar una metáfora que, como estamos en un evento digital, pues yo creo que puede ilustrar. Al final tenemos que hablarnos a nosotros mismos como hablamos de plataformas. Hablamos constantemente de que estamos en la economía de las plataformas, que ya no triunfan los productos ni triunfan los servicios, sino que triunfan las compañías que se entienden a sí mismas como plataformas. Pues yo creo que la parte profesional nos tenemos que dar a nosotros mismos como plataformas. Tenemos que estar preparados para lanzar milices de nosotros mismos cada cierto tiempo. Y eso quiere decir reinventarnos, y eso quiere decir ser curiosos, y eso quiere decir aprender, y eso quiere decir estudiar y autoformarnos. No podemos esperar a que la compañía que hoy nos está contratando, se llame como se llame, se ocupe de nuestro desarrollo profesional. Porque esa compañía puede que no esté dentro de dos años, o puede que no le interese yo como profesional. Entonces, te hace cada vez más responsable de tu y más consciente del futuro de tu panorama profesional. Tenemos que estar preparados para lanzar vetas de nosotros mismos, para atrevernos a reinventarnos, incluso a un evento de éxito. Porque también de esos fracasos se aprende. Y hace rollback como hacemos rollback de una release de un producto que no funciona. Y luego otra parte de la que hablamos mucho cuando hablamos de productos y servicios y plataformas, y de productos tecnológicos, hablamos de que estamos en la economía de los ecosistemas, de la red. Pues eso también es muy importante. Tenemos que empezar a proyectarnos nosotros mismos como profesionales, más allá de nuestra empresa, más allá de nuestro sector, a generar redes de contactos que nos potencien y que nos permitan llegar a aquel lugar donde queremos hablar. Totalmente. Y además, en tu caso tienes tu blog, tienes tu espacio digital y lo estás trabajando. Bueno, yo hice mi propia composición de lugar creo que cuando pasé la crisis de los 40 y vivía a mí misma con 40 años con un futuro profesional de, no sé, depende de cómo vaya este país, pues quizá con 70 o con 70 y tantos años. Y hice esa reflexión sobre mí misma y no hice más que aplicar esto que he compartido con vosotros, que creo que aplica absolutamente a todos los profesionales que estén en cualquier tipo de sector y tengan la edad que tengan, porque yo tengo 44 años, no soy más o menos digital que otro ni con la edad, ni por dónde he trabajado, ni por dónde estoy trabajando ahora, ni por cómo vaya de seguida. Hoy leía una entrevista de Pipo Tringali a una chica que se te llama Ponguela, que ha sido reconocida por el Wallet Armin, por una de las jóvenes en el entorno tecnológico más importantes del mundo y es española, y decía que no podemos subestimar la capacidad de la gente mayor a reinventarse. Pues esta visión del ser humano como plataforma en el entorno profesional es válido para todos. Queda clarísimo, un proceso de reinvención constante y permanente. Bueno, como decía, tenemos unos minutos para preguntas.